Un programa realmente maravilloso. Vamos a hablar ahora de José Carreras, quien brillara en los 90 cuando se presentaba junto al inolvidable Luchano Pavarotti y a Plácido Domingo como los tres tenores en aquellos recitales como el de las Termas de Caracal, el de París o el de la final del Mundial de Los Ángeles 94. Bueno, está en nuestro país y va a estar presentándose mañana en la Plaza Brown de Adrogué a las 20 horas y con entrada libre y gratuita. Un programa imperdible, tan imperdible como la nota que dio junto a la Soprano Argentina. Marina Silva, que lo va a estar acompañando mañana. Hay quienes no lo pueden creer y que está llorando, vienen y me dicen, nunca pensé que iba a poder ver en directo, y esto es realmente emocionante, a mí me emociona todos los días un poquito, iba a poder ver en mi propia ciudad en directo un espectáculo de esta característica. Gente que le gusta la música clásica, gente que conoce de conciertos líricos y quienes no lo conocen y que saben del tamaño y la jerarquía del maestro José Carreras. No hay duda de que es una circunstancia muy positiva que lo que es el arte, la cultura, este tipo de música, se ofrezca no solamente en Buenos Aires, una ciudad de una tradición musical extraordinaria, pero que se puede ofrecer también fuera de la capital. Por lo tanto, pienso que esto es positivo ofrecer a un público que además tendrá la posibilidad de asistir de manera gratuita. Creo que es una magnífica idea. Habrá fragmentos de ópera, algún fragmento de zarzuela, en cuanto al repertorio de los tenores, la música napoletana, las canciones napoletanas, han formado siempre parte de este repertorio en los conciertos, y un guiño también a la música argentina, por la cual tenemos gran admiración. O sea que, creo, repito, esperemos que sea el tipo de programa que es adecuado y que le guste al público.